¡Ay, qué lindo, qué lindo! Miranda con el tema Extraño. ¡Levanta el volumen, dale! ¡Palmas, palmas, intendente, haga palmas! ¡Haga palmas ahí, súmese! Hay que hacer palmas. Hay que hacer palmas. Caraná, temazo, me encanta. Apaguemos el tema, si no, no podemos seguir con lo que tenemos que hacer. Estoy aquí ya para llevarle otro matecito. ¡Qué manera de tomar mates, por favor! Se nos juntaron dos rondas de mates aquí en Tiempo X. ¡Marche el primer matecito, segunda ronda de mates! Si no nos acompañó con Oscar, no va a ir en la ronda de mates. Nos acompaña ahora porque a veces está muy ocupado. Y algunos dicen que es pérdida de tiempo el mate. Pero cuando uno está charlando, el mate es sociabilización. Depende de cada uno, va variando la opinión. ¿Cómo le va, Iván Dillorio, intendente de Pampa, ya está? ¿Cómo anda, Silvina? Muy buenos días. La verdad que, bueno, arrancando con un mate a las 11 de la mañana, está bien y siempre privilegio en el mate. Muy bien. El mate no está tan limonado como... No, 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 no tuve tiempo. Cambié el agua y no tuve tiempo de exprimir todo el limón ahí. Bien, bien. Así que, sin limón. Para variar, para diversificar. ¿Han estado desde Pampayasta, desde la municipalidad también, viendo todo este tema, lanzamiento, presentación oficial de programas por parte del gobierno de la provincia de Córdoba, también para ver la posibilidad de bajarlos ahí en la perla de la región para cubrir con la necesidad habitacional que existe? ¿Sí? Han estado en Córdoba. Fue el jueves 7 que se hizo este lanzamiento. Sí, el jueves 7, bueno, estuvo acompañando ahí al gobernador donde presentó el plan de 25.000 viviendas. Y, bueno, por ahí tengo un poco armadito como para explicar el plan que consta en cuatro líneas. Ah, perfecto. Aprovechamos si el intendente les cuenta a los vecinos de Pampayasta Sud las tipologías de programa. Bueno, cuénteme, cuénteme. Bien, bien, vamos a explicar un poco cómo son. Es un plan que consta en cuatro líneas. Vamos a empezar con el sector medio. En estos dos sectores, Casa Bancor y Tengo Casa Bancor, de lo cual les explico lo de Tengo Casa Bancor. Es un crédito destinado a construcción de vivienda de 50 metros o 70 metros cuadrados para familias que perciban ingresos mayores a dos salarios mínimos vital y móvil. Para 50 metros, 960.000 pesos. Para 70 metros, 1.344.000. Todos estos, las cuatro que voy a nombrar, es un plan a 20 años. Las cuotas que se ajustan con crédito UBA, más un 4.75% de interés. Cuota inicial de 50 metros cuadrados, que sería la de 960.000, es de 6.140.000. El de 70 metros cuadrados, que es 1.344.000, es de 8.680.000. Los requisitos, lo mismo, el requisito que nombra en esta es para las cuatro iguales. Ser propietario del lote, con escritura, calificar crediticiamente bajo norma del banco, conformar un grupo familiar, no ser titular de otro inmueble. Vamos al segundo, lo que es Casa Bancor, un crédito para compra o construcción, vivienda sin límite de metros, monto hasta 4.100.000. Ingresos que superan dos salarios mínimos, vital y móvil. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, dos millones de pesos, la cuota vendría a representar, es de 13.181. Lo mismo como reiteré recién, es un crédito de 20 años. El ajuste del crédito UBA, 4,93% interés anual. Eso es hasta ahí. Ahí están los programas, entonces, que se pueden bajar a compasar. Los dos primeros programas, después seguimos, vivienda semilla plus, se otorgan materiales para un módulo de 35 metros cuadrados, para familias que perciban 2 y 4 salarios mínimos, vital y móvil, en este caso son 550.000 pesos, lo que serán 350 en material, 200.000 para mano de obra. La cuota será por un índice salarial sin interés, cuota inicial de 2.292 pesos, con los mismos requisitos que lo anterior, y después tenemos para familias vulnerables, vivienda semilla, un crédito en materiales para un módulo de 35 metros cuadrados, para los que no superen los 2 salarios mínimos, vital y móvil, es de 350.000 pesos en materiales, cuya cuota se adjunta al índice salarial sin interés. La cuota inicial será de 1.458 pesos. Los requisitos son los mismos. Todos los planes tendrán la aprobación de los planos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, con la certificación de seguridad eléctrica, y certificación de gas, y certificación de planos de la obra. Bueno, ahí está entonces, ahí en Pampayasta tenemos un diagnóstico, como siempre decimos, sabemos más o menos qué cantidad de gente o qué cantidad de familias se requieren viviendas por esta época. La verdad que la demanda que hay en Pampayasta es mucha, han pasado muchos años sin edificarse viviendas, y bueno, la demanda, si me pregunta cuánto tuvimos anotado en el transcurso de los tres años que llevamos, familias que realmente necesitan vivienda, estamos alrededor de los 100. 100, 100 familias aproximadamente, que están requiriendo, que podrían entrar en estos distintos programas. Exacto, acá hay una variedad de programas que bueno, en distintas funcionalidades, y depende cómo es la situación de cada uno, pueden optar. Pero bueno, eso es un poco el panorama de lo que se presenta en Pampayasta. Bárbaro. Así que ahora, si a lo mejor hay alguien que no está inscripto, que no se ha anotado, tiene que llegarse, me imagino, a la municipalidad para poder sumarse a esta posibilidad que seguramente después... Claro, se invita a esto de, bueno, para tomar mayor información, bueno, algo es que lo digamos al aire y captar todo lo que uno dice, bueno, ante cualquier duda, llegarse a la monía y le vamos a estar explicando más. Sobre todo con el tema cuando son los créditos UBA, que los créditos UBA, en algunos casos, no estoy hablando de estas viviendas, hay que averiguar bien cómo va a ser, cómo se paga, cómo se ajusta, en función de eso, porque ya se habían dado otros créditos hace unos años atrás, antes de que pasara todo esto de la modificación del dólar, está en una situación bastante inestable a nivel nacional y en ese sentido, por ahí empezás pagando una cosa y después se va ajustando y se va modificando, es mucho. Entonces, hay que ver bien, cada uno se va anotando y va viendo las posibilidades para poder pertenecer o no a los distintos programas que se presentan. Así que, han estado presentes ahí en Córdoba para poder ser beneficiario de este programa. Sí, la verdad que es un poco también lo que charlábamos el otro día, no te podemos decir cuánto le va a tocar a la localidad de Pambayasta, pero sea lo que sea, sirve en la localidad y bueno, hay en las cuatro formas que ha presentado el gobernador, hay para distintas versiones de familia, para distintas situaciones, así que bueno, por ahí los invitamos a que si necesitan más información se lleguen a la municipalidad y lo van a estar informando por los respectivos programas que hay. Claro, que el otro día también hablábamos del tema de la posibilidad de tener terrenos, si no había terrenos por parte de la municipalidad, que en muchas ciudades también uno de los inconvenientes para poder acceder a una vivienda es no tener terreno. La municipalidad, dijimos en la nota anterior, que cuenta con algunos terrenos también que quizás hay que ver de qué manera se pueden vender. Exacto, en esto, como lo mencionaba, está pidiendo que el terreno sea propietario, no tiene que tener nada edificado encima y bueno, eso lo va a presentar en la provincia y ahí van a evaluar. Después la provincia va a ir por la evaluación y por un sorteo después de todas las personas que tengan, por ejemplo, de la localidad de Pampayata como así de otras localidades, así más o menos va a ser la función del plan este. ¿Qué pasó respecto a lo que se presentó en la nota anterior? Se estuvo hablando de qué viene de ahora en adelante con los fondos que se recauden por parte del balneario de esto de crear un fondo específico, una parte se va a destinar al mantenimiento del balneario y otra parte se va a destinar a la realización de viviendas, a la construcción de viviendas para poder cubrir esta demanda habitacional que primero decíamos, bueno, como que costó bastante que surgieran programas que se bajaran a Pampayasta tanto sea desde la provincia como desde la nación, ¿no? De ambos gobiernos. Entonces, implementar un programa que sí se va a poder llevar adelante con recursos genuinos de la municipalidad. Sí, la verdad que del balneario hay mucho por hablar, hay mucho por hacerle entender a la gente, a la población el porqué en el balneario y el proyecto este a ocho años donde obviamente que cuatro no fue para restaurar el balneario y darle la imagen y ese reconocimiento que mucha gente de la localidad y aún mucho más la gente que lo visitan, el reconocimiento que han tenido y cómo hemos logrado traer a ese turista, a ese visitante donde esa gente nos deja ese recurso que necesitamos para en la primera etapa hacerle toda la infraestructura, seguir manteniendo ala y realizando el resto que queda, pero también sacar fondo de la misma para así la localidad, hacia la localidad para darle ese beneficio a las viviendas sociales que se harían. Muchos se preguntan, el balneario no da ganancia, no, el balneario da ganancia, el balneario tiene un 60% de ganancia. Nosotros lo que hemos ido invirtiendo también tiene que quedar bien claro que, como dijimos el otro día, los 800.000 en el 2016, un millón y medio en el 2017, dos millones y medio en el 2018, lo cual le hacen 5 millones. Por ahí lo miran, los 5 millones se pusieron todo en el balneario, no, se puso dos millones y medio en el balneario, dos millones y medio quedaron en mano de obra, que quedaron en la localidad, por eso hay que saberlo entender y hay que saber separar las cosas de cómo son los números que se invierten hacia el mismo. generamos mucha mano de obra, de lo cual, de los 5 millones, por ahí se hablan de números más grandes, pero lo que nosotros vamos a presentar es la realidad. Estamos ahí adentro y sabemos los números que se hacen, hacemos un balance que dentro de pocos días tenemos el balance de esta temporada, lo que dio, si superamos o estuvimos a raya de lo que se invirtió, pero bueno, todo eso hace a que generamos mano de obra, le generamos recursos al pueblo, vamos a ir manteniendo lo que hicimos, vamos a ir reformando el resto que queda, pero también van a salir ganancias de ahí del balneario hacia la localidad. Claro, y ahí está, entonces una de las necesidades primordiales poder cubrir con esto de las viviendas. Sean viviendas sociales que sí o sí las vamos a llevar a cabo, sean parte de lo que está presentando ahora el gobernador, la provincia, y tarde o temprano sean las que hemos gestionado de la Nación. Claro, que en la Nación hay una promesa de 15 viviendas. Bienvenidas sean de cada parte, pero bueno, la necesidad está en la localidad y bueno, todo lo que podemos ir aportando y haciendo para el bienestar. Claro, y ahora básicamente el foco en el tema vivienda, se pone el foco en el tema concentración a full life para trabajar en eso. Siempre no olvidando de a dónde empezamos, mantener y seguir avanzando sobre eso, pero estaban sacando los recursos ya hacia la localidad. Como también hablemos un poco de la localidad, de lo que se está haciendo en el mismo pueblo, como las obras que estamos haciendo del boulevard, la plaza, vamos a tener unos rendes que vamos a poner porque bueno, todos sabemos que una plaza no se hace de un momento para otro, lleva su dinero, y se va a ir presentando a futuro cómo va a ser la plaza. Pero bueno, en tiempo y forma se va a ir desarrollando toda la estructura de la plaza, como también de ahí vamos a ir saltando a otros sectores que nos están pidiendo cordón cuneta, donde se agrupan los vecinos, los colindantes uno a otro y le vamos tomando forma entre una reunión y otra que son muy constructivas. Nos gustó una que tuvimos la vez pasada de cómo se le va dando formalidad, quién puede pagar menos cuota, quién paga en contado, quién está pidiendo un poquito más de cuota, y eso hace que se haga un grupo y podamos realizar las obras a pedido como lo va mereciendo y lo va necesitando el pueblo. Ah, se van poniendo todos de acuerdo en función de las posibilidades de pago para poder agilizar que se requieren los recursos para poder hacerlas. Exacto, que siempre quede claro que a veces pueden estar pensando por qué se está haciendo cordón cuneta donde no hay edificación. Hay una ordenanza donde dice que para lotear tiene que contar con agua, cordón cuneta y la iluminación que bueno, con eso tiene que coordinar con la cooperativa. Pero quiero decir a futuro, en poco tiempo, cada terreno que uno compre o quien compre el terreno va a contar con cordón cuneta, red de agua e iluminación. Entonces, las edificaciones ya son hechas al nivel que requieren. Con todos los servicios. Exacto, eso es lo que aspiran. ¿Por qué te digo esto? Es porque a veces pueden estar pensando que están haciendo cordón donde no hay edificación. El tema es que cuando se lo botean tienen esas cláusulas por una ordenanza. Por una cuestión de formalidades. Bueno, Intendente, ya nos vamos preparando para las elecciones. 14 de abril, recién estaba sacando la cuenta hoy, 13 y estamos prácticamente un mes. La verdad que sí, estamos a un mes, el tiempo corre sobre esto, pero bueno, tranquilo sobre la misma, informando a la gente paso a paso de lo que vamos haciendo. Nunca lo nuestro fue una promesa, sino que vamos a los hechos y bueno, por ahí se cruzarán algunas otras cosas que no las terminamos en tiempo y forma, pero lo nuestro es hacerle obra todo lo más posible de la localidad y bueno, también estar y escuchar a la gente los reclamos, ir a como la población más o menos manifiesta que quiere el pueblo, así que bueno, en todo lo posible ahí estamos. Perfecto, le quiero agradecer Iván por llegarse aquí, por dar a conocer esto, le mandamos un abrazo grande a toda la gente querida de Pampayasta que nos está mirando, ¿sí? La verdad que sí y también agradecer a la gente que bueno, como yo lo hice en lo anterior antes de ser intendente, el recibimiento que he tenido en aquel entonces, lo mismo lo tengo ahora, aún más, la verdad que... Lo reciben bien. Contento por eso. Bueno, eso ya es una buena noticia, ¿viste? Porque ya cuando primero, cuando no sos intendente, a ver cómo te reciben bien, porque no, no tienen nada que criticar. Después de tres años, tenés que volver, ahí cómo te reciben, puede ser algo para alegrarse y para alarmarse. No, la verdad, la verdad que agradezco a la gente que nos abre las puertas, el mate a diario. En todos lados. Las conversaciones son largas porque bueno, uno puede explicar ya distinto cómo es la funcionalidad dentro del municipio, fuera del municipio y bueno, compartimos, compartimos, siempre yo exigiéndole a la gente que sea claro con uno qué es lo que ve bien, qué es lo que ve mal para poder llevar una gestión adelante, así que le agradezco esa tensión que tiene, esa amabilidad para con uno. Muy bien, muchísimas gracias Iván. A vos, Silena, muy buenos días. Muy bien, buena estrella, así habló el Intendente Iván Dillorio.